Fui un hombre amante de la libertad De los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra a sus estragón La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte De la muerte De la muerte Gritos desesperados saliendo a por botones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable de cielo Orden a matar No sabemos todavía No sabemos Quién está vivo, quién está muerto No sabemos todavía No sabemos Quién está vivo, quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Había un reino más allá del cielo Donde la libertad de la muerte Donde la libertad entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Reinaba Siempre intangible y serena La libertad de la muerte La libertad de la muerte Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza, el alma De ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser desperazado Hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor, loco y vivaz Entre las letras Una escritura desesperada, desenfrenada Buscadora de amor De libertad humanidad Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedían Gritar fue el único deseo Gritando, enmudeciendo Para no morir Recordando todo, olvidando todo Para no morir Levantando Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Reunir como las bestias Quise ser Dios Sin memoria Sin memoria de hambre Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continua La vida continua Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronunció Me fui poniendo a las brujillas electrónicas Motores súper resónicos A mi canto Mi canto Y creciendo Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida